Parece estar ya todo en orden, mil metros, séptima carrera. Y ya abren las compuertas, y están en carrera. La carretilla sale a dominado, primero 100 metros, despega dos cuerpos y medio. La montañera al segundo lugar, a medio Gish Lane para el tercero, uno más atrás en el cuarto lugar, Corona Rosar. Van al poste de los 600, la carretilla, dominando ahora por cuatro cuerpos, sigue la lucha fuerte para el segundo lugar, ahí está Gish Lane, está también la montañera y Corona Rosar. A unos tres cuerpos, quinta y última, Salsa and Beers, entrando en la recta final, la carretilla sigue dominando con cuatro cuerpos, Corona Rosar y Gish Lane luchan. El segundo lugar, aquí en los 100 metros finales, sigue la carretilla, dos cuerpos, su ventaja, Corona Rosar descuenta mucho, se defiende aquí en los 25, la carretilla, tremendo final. Cerrado ahí entre la carretilla y Corona Rosar está la ganadora de la séptima. ¿A quién pusieron? Pusieron una estrella y punto.